Hola, ¿qué tal? ¿Tú tienes perro? Yo también. Te voy a explicar una serie de productos de una marca nueva que he encontrado. Su nombre es Nayade. Si en casa, malla, se hace pipí, yo ya no tengo problemas. Con este jabón, agua y esta valleta absorbente puedo limpiar y queda perfecto y huele muy bien. Si después salimos a pasear por la calle y de repente malla, se hace pipí en la puerta del vecino, ya no tengo vergüenza. Ahora, no tengo ningún problema con esta botella y este líquido limpiador. Puedo limpiar el suelo y el vecino está contento y yo tranquila. Y recuerda, Si tu mascota se hace caquita, recoger los excrementos con esta bolsita. Y este verano, no olvides llevar agua. Cuida de tu mascota y cuida también del planeta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.